Música Música Evermant, da location, zoom, zoom Aspich en el mini de colección, zoom, zoom Foto te convida, mamá en show, oh, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh Ella hoy no quiere llorar, llegarla No creen los hombres, una desconfiada Soltera, pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucada Mucho creepy en la mochila Dilatada, mis pupilas griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cariño, estoy mirándome Toda la baby está enteteándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quieren mandar location, son, son A Twitch en el y de colección, son, son Toto te convida, mamá en show, oh, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamos Quiero alcohol, ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas son pa' caer Yo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Su carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande es lo booty La otra vi uno Yo nunca uso tacón Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly play De la Kaila en mi chamber Lento me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Tú no la oyes Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Bebe, manda a location I'll switch a Nelly de collection Show, show, show Fotote con cuidado en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Oh, 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 oh Dame y caballero Con canciones como esta que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas Amélica R.O.G Check out the men Unión legendaria Brrr Bastino, yeah Uy Obby on the drums, yeah Yeah, yeah Obby on the drums Monsters Brrr Regalaste la muerte Regalaste la muerte Menecita Uh, 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 uh ¡Suscríbete!